Bienvenidos a mi mundo, welcome to my mind Vamos a despegar, les deseo bombojack Siéntense relax y disfruten cada story Son crónicas de un psycho que sueña alcanzar la gloria Llámeme a normal o el niño protecía Vengo con mi jauría, lleno de furia A probar la lujuria de estas diosas tentadoras Hijas de las dinastías, de galaxias pecadoras Todos quieren ser stars, ya nadie veo luchar No tienen ni un fucking shine, revolución, graffiti, crime Vida de niño for life, the music is my wife Mi amor, mi droga sana Mis panas confían en mí porque no robo su manzana Las palabras siempre conservarán su poder Las palabras hacen posible que algo tome significado Y si se escuchan, enuncian la verdad Fuerza y honor, fuerza y honor Justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras Son metas alcanzables Hermanos Lo que hacemos en la vida Tiene su eco en la eternidad El flow de un hijo de putas adquiere con mucho ñeque Te entrego mi pasión, tu el respeto es un dueque Pego desde peque por amor a lo prohibido Y si me creo el cuento, homie, es porque yo lo escribo Un abrazo a mi enemigo Les cuento que no son más que una partícula de polvo Bajo mi dedo pulgar Pa' mediocres no hay lugar Esto va dedicado a esos héroes incógnitos A los que hago llamar Si tienes un sueño Tienes que proteger Y las personas que no son capaces de hacer algo Te dirán que tú tampoco puedes Si estáis buscando un culpable Solo tenéis que miraros al espejo Si quieres algo, ven por ello Y punto Que el único barómetro que tenemos es el corazón Que cuando descubres tu flor No puedes dejar que nada te aparte de ella